¿Cómo escuchar mi corazón? ¿Quién te vas? ¿Cómo decirle que si puedes seguir? ¿Cómo hacer para que no se den cuenta? Yo desde hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y yo más que la verdad, es que no puedo creer en verdad No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Ya? Trabajando Saluditos, saluditos Trabajando Gracias. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Una de las deliciosas chalupas aquí en Tezotlán. Buenas noches. Buenas noches, ya iniciando la feria. Así es que, amigos, cuando vengan aquí, aquí cerquita del kiosco, están estas deliciosas chalupas. Claro que sí, amigos, estamos recorriendo el parque, el parque aquí de Tezotlán de Segura y Luna, ya en estas festividades de cuarto viernes, mañana, hoy es jueves. Buenas noches, buenas noches, saludos. Estamos caminando aquí ya por la feria, ahorita parece que va a empezar el programa. Va a empezar el programa aquí en el municipio, en la esplanada del municipio. Vemos muchos puestos, todo alrededor del centro. Aquí vemos picaditas, chalupitas también. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tiene? Picaditas, chalupitas, tacos. Chalupas, chalupas, chalupas. Aquí también, miren, cerquita del kiosco, aquí se encuentran las señoras que están vendiendo estas riquísimas chalupitas para que venga a disfrutar aquí en Tezotlán 2022. El señor de la capilla. Buenas noches, buenas noches, buen provecho. Aquí vemos los triangulitos. Riquísimos triangulitos. Buenas noches. Buenas noches. Por aquí vemos más puestos que se están poniendo alrededor del parque. Me imagino que es el parque también, parque Independencia. Aquí en Tezotlán de Segura y Luna. Los saludamos cordialmente a cada uno de ustedes. Desde aquí, desde el bello Tezotlán. Es jueves. Jueves por la noche. Aquí vemos más puestos. Aquí vemos más puestos. Dulces, tamarindos, chocolate, de todo. Mole, mole, mole. Al parecer es delicioso mole. Mole con chocolate. Sí, ahí está. Así es que amigos, vamos a seguir caminando para todos ustedes aquí en Tezotlán. En este previo al cuarto viernes. Allá están probando el audio. Allá están probando el sonido. Nosotros vamos a caminar por esta calle principal. Vamos a esperar un rato a ver qué es lo que va a haber en el programa para todos ustedes. Vamos a cortar aquí y ahorita regresamos. Ok. Ahorita volvemos. Bueno amigos, seguimos. Saludos, buenas noches, buenas noches. Seguimos aquí desde Tezotlán. Primo, buenas noches. No podía faltar Pixas Atlanti. Aquí en Tezotlán 2022. Estamos grabando para todos ustedes. Ahorita nos vemos, primo. Ahorita nos vemos. Estamos grabando para todos ustedes. Ya las vísperas de cuarto viernes. Mañana. Mañana viernes. Hoy es jueves por la noche. Ya hay muchos puestos. Ya hay muchos puestos. Aquí como siempre las comidas. De este lado la entrada. Todavía no hay. Esta es la entrada principal aquí en Tezotlán. Hasta acá todavía no hay puestos. No sé si vayan a poner o no. Hasta allá abajo ya vimos los... Ya vimos los juegos mecánicos. Hay muchos juegos mecánicos. Y la calle principal todavía no hay gente. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Y vamos a seguir grabando para todos ustedes. Fermín, aquí te vamos a Fermín también. ¿Cómo estás Fermín? Como siempre no puede faltar nuestro amigo Fermín. Chócalas. Eso. Ahorita nos vemos. ¿Sabes qué? Damos unos chicles. Espérenme. Voy a comprarle algo a mi amigo Fermín. Bueno Fermín. Ahorita nos vemos. Vamos a grabar un poquito por acá. Aquí están los puestos de la comida. Todos los antojitos. Tacos, tostadas. Tacos de suadero. Tacos de chorizo. Tacos de... De todo. Un poco. Aquí es la parte donde se encuentran las ricas cenas. En Tezotlán. Saludos. Buenas noches. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Ya como ustedes pueden ver Ya, ya, ya Ahí está saliendo el humito de las tlayudas Ya vemos a las personas que están listas Para deleitarse Unas riquísimas Tlayudas Y miren nada más, aquí nos encontramos Por aquí ¿Cómo estás? Buen provecho Ya en las vísperas de cuarto viernes Perfecto ¿Qué te estás comiendo? Una tlayuda ¿Con qué? ¿Qué tomas? Agua de horchata Una agüita de horchata Eso, mira, mira Un trago delicioso Bueno, buen provecho Vamos a seguir Gusto, ¿eh? Ahorita nos vemos ¿Sale? Sí, sí Buenas noches Oh, perdón, perdón Perdón ¿Cómo estamos? Bien Disfrutando de jueves por la noche Las vísperas de Con unas ricas tlayudas Muy bien No, pero ya vi que ya el día acabó Muy bien, muy bien Pues un gusto saludarlos No nos despedimos Ahorita Vamos a andar por aquí ¿Sale? Ya nos vemos Bueno amigos Vamos a continuar de este lado Y por aquí tenemos Angie's Pizza No puede faltar Como de que no Como de que sí ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches Saluditos cordiales Aquí Los órdenes A todos los visitantes Que nos vengan Aquí a A acompañar a la fe de Tezatlán 2022 Los esperamos con mucho gusto Para que se vengan a divertir Aquí con Todos los compañeros Ferieros Y De todos los eventos Excelente Ahorita vamos a ir a la inauguración Ahorita nos vemos Un gusto saludarlo ¿Está bien? Buenas noches Sí amigos También las riquísimas pizzas De Angie's De nuestros amigos Ya se encuentran aquí En Tezatlán 2022 Buenas noches Buenas noches Buen provecho Buen provecho Buen provecho Taquería Rosa Elia Saluditos Doña Rosa Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos amigo Ángel? Buenas noches Buenas noches Ya aquí en Tezatlán 2022 Sí Un saludo cordial Algo Nada Saludar a todos Invitarlos Que se vengan a la feria Tezatlán Perfecto Un gusto saludarte Igualmente Ahorita nos vemos Ya amigo Nos vemos Buenas noches Buenas noches Saludos Buen provecho ¿Cómo están? Gracias Gracias Muy guapa Usted con su sombrero Muchas gracias Por favor Que me haces Muy bien Muy bien Muy bien Buen provecho Gracias Igual más Ya la vi Ya la vi Ya la vi Buenas noches Saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludos Buenas noches Buenas noches No puede faltar Tortas Don Pedro ¿Cómo está? Saludos Ya andamos por aquí Una deliciosa Tortas Don Pedro Entre Tezatlán 2022 Hasta nos vemos Y así amigos Y seguimos caminando Seguimos viendo Y van ustedes ver Mucha, mucha comida Mucha comida Buenas noches Buenas noches Mucha, mucha comida Aquí en Tezatlán 2022 Buenas noches Saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Jóvenes Buen provecho Unas ricas Tortas Tacos Y si amigos Si seguimos caminando Como les digo Vamos a seguir Encontrando Mucha, mucha comida Vamos a regresarnos Vamos del otro lado Vamos a Vamos hacia el Palacio Municipal Para que ustedes puedan ver Lo que va a haber Ya en unos instantes Ya la La inauguración Ya está por Comenzar Van a ser la inauguración De la fiesta Eso es lo que decía La La cartelera Entonces vamos a Vamos a apurarnos Para que no lleguemos tarde No lleguemos tarde Y podamos Disfrutar De lo que podemos De lo que va a haber Esta noche Así es que Seguimos Nos vemos ahorita Fermín Nuestro amigo Fermín Con cuidado Ale Bueno amigos Pues vamos a seguir Vamos de este lado Saludando aquí A nuestros amigos Que nos encontramos En el bello Tezotlán ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí de Una chelita rica Fresca Va a haber hoy Sí Ya está listo Perfecto Bueno Buen provecho Ahorita nos vemos Buenas noches Buenas noches Aquí a la entrada A la mera entrada A la mera entrada De la calle principal Está una ricas Micheladas Para que te la cures Para que le sigues Muy buena Muy buena Y así seguimos Los cantaritos Las personas Jueves por la noche En vísperas De cuartos Cuarto viernes Acá adelante Acá adelante Continuamos Más dulces Deliciosos Deliciosos Dulces de feria Cacahuates Nueces Carapiñados Palanquetas Miren Que riquísimas Palanquetas Aquí Buenas noches Buenas noches Miren Deliciosas Sabrosísimas Aquí Miren En la calle Principal Entrando A Te So Atlán Ya vemos Personas De todos lados Vamos Hacia A donde Está el señor De la capilla Vamos a caminar A ver si encontramos La iglesia Todavía abierta Vamos a ver Si Entramos Buenas noches Buenas noches Ya las vi Ya las vi Saludos Saludos Riquísimo Pan Pan de fiesta Pan de feria Riquísimo Miren Aquí en la entrada En la calle principal Llegando ya Casi a la esquina De la iglesia Se encuentra Todo este rico pan Luego también Chiles 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 Aquí seguimos Con el pan Calientito Pan riquísimo Pan de feria Pizzas Pan de nuez ¿Verdad? Pan de nuez Pan de feria Perfecto ¿Cómo estamos Dini? Bien Miren aquí Aquí nos encontramos Saludos Aquí en la feria De Tesuatlán De Segura y Luna Oaxaca No sé si estamos En directo No va a ser Para editar Pero de todos modos Este ¿Qué hay ahorita En el palacio? Ahorita vamos a Va a haber una Abundición musical Del grupo Cactus Perfecto ¿Qué tiempo más o menos? Unos En 20 minutos Más Para apurarnos Más un ratito Más un ratito Ah bueno Estamos pendientes Gusto saludarte Vini Dale Aquí en nuestro Tesuatlán Dale Ahí está Vini El papá del ritmo El que le puso El sabor Al sabor Y de este lado Los riquísimos Cacahuates ¿De dónde traen Los cacahuates? Buenas noches De Acatlán Agua Cacahuates Sabrosísimos Y los ricos ¿Cómo se llaman? Mameyes Los mameyes Miren Sabrosísimos Aquí en la calle Principal De la entrada De Tesuatlán Cerquita allá De la capilla Más cacahuates Carapiñados Más nueces Sabrosas Buenas noches Pistaches Arándano Pistaches Y mixtos Nuez Cáscara de papel Arándano Pistaches Y mixtos Perfecto Muy bien Gracias Continuamos Vamos a seguir caminando La calle principal Ya estamos llegando Ya casi A la iglesia Hoy jueves Por la noche Jueves Por la noche Buenas noches Los deliciosos De la costa de Pinotepa Nacional A ver Se ven excelentes Se ven riquísimos Nos van a regalar Un pedacito Deliciosa fruta De temporada Miren mi joven Gracias Gracias Miren Miren nomás Aquí en Tesuatlán Oaxaca Para servirles Gracias joven Gracias Gracias Miren Súper Riquísimos Aquí cerquita Ya llegando Ya donde está La esquina Para bajar A la iglesia Se encuentra Este puesto De riquísimos Vamos a acercarnos Vamos a hacernos Para atrás Para que ustedes Puedan ver Suficientes Para que usted Le de tiempo Venga Y se lleve Su riquísima fruta Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos de este lado Muchos Muchos puestos Miren Muchos cacahuate Riquísimos Todos estos cacahuates Hace un rato Los probamos Ya nos dieron Un poquito A la prueba Deliciosos Los cacahuates Ya estamos Llegando Aquí a la esquina Donde está La iglesia Jueves Por la noche Mañana Va a estar Esto Que no se va A poder Caminar No se va A poder Caminar Porque viene Muchísima Muchísima Gente Aquí A Tesuatlán De Segura Luna Seguimos Saludando Seguimos Caminando Para llegar Al señor De la capilla Buenas noches Buenas noches Jóvenes Platíqueme Estoy viendo Que usted es De la comisión De vigilancia Que va a haber hoy Hoy que va a haber Aquí en el En el palacio Va a tocar Cactus De neón Va a hacer baile Si baile Baile Ah perfecto Hasta que horas Más o menos Empieza como a las 10 a 11 Ah muy bien Muy bien Bueno Y ya mañana Mañana toca Pasatón Pasatón Y al mediodía Que va a haber Ya no hay procesión Verdad No Nada mala Misa Me imagino Si nada más Misa Muy bien Gracias Buenas noches Como estas Saludenos Gracias Permíteme tantito Bueno ahorita nos vemos Gracias Gracias Buenas noches Ya llegamos a la capilla Al parecer Ya esta cerrado Pero vamos a ver Si la puerta Del otro lado Esta abierta Aquí esta el famoso Reloj Estamos en Tezotlán De Segura y Luna Ya volvemos Vamos a ver Si esta abierto Vamos a ver Si esta abierto Y bueno amigos Seguimos caminando Ya estamos llegando Al palacio municipal Donde en unos momentos Ya reafirmaron Ya confirmaron Que va a haber baile Baile con el grupo Cactus de neón Esta noche A partir de las 11 De la noche Aquí miren Aquí va a ser El gran bailazo Ya esta todo Preparado Ya esta todo Listo Preparado Y listo Para esta noche En el gran baile Buenas noches Tezotlán De Segura y Luna Todo listo Todo preparado Para el gran bailazo Con el grupo Cactus de neón Bueno nosotros Vamos a andar por aquí Vamos a seguirles grabando Y volvemos En un momentito Vamos a grabarles El parque Un poquito De todo Vamos a ver En esta calle Que más hay por aquí Buenas noches Buenas noches Saludos Buenas noches Saludos Saludos Vamos a ver Que más tenemos Por este lado Aquí vemos Puestos Más puestos Todo alrededor De el parque Independencia De este lado Que más tenemos aquí Pues más puestos Vemos las canicas Las ranitas Los rifles Vamos a ver Que vemos por aquí Vamos a ver Que puestos vemos Aparte de los que Ya les mencionamos Las canicas Allá vemos A nuestra amiga Rosy Que no nos ha visto Hola Rosy Rosy Buenas noches Con su mami Buenas noches Señor amor ¿Y cómo está? Buenas noches La agarré tomando agua Buenas noches Ya estamos aquí En Tezotlán Dios dio permiso Así es Así es Así es Pero la veo muy bien ¿Cómo ha estado? Al cien Dijeran los de la radio Así pasándola Qué gusto saludarla Qué gusto saludarla Aquí andamos Mire Muchas gracias La veo y no dudamos En hacerle unas tomitas Para el acuerdo Aquí 52 años en la feria ¿Verdad? Sí Arrímate tantito Para aquí Rosy Aquí está 52 años En las ferias Toda mi vida Qué gusto Verla Muy bien Pues que Dios Me la siga bendiciendo Con mucha salud Mucha fuerza Muchas gracias Que ahí vamos a andar Sí Bueno Voy a seguir grabando Otro poquito Y no nos despedimos Por ahí nos estamos viendo Qué gusto saludarla Que esté muy bien Cuídese Ahorita nos vemos Hasta nos vemos Así es amigos De las famosas canicas Una tradición Una tradición de feria Una tradición familiar Buenas noches Ya estos juegos Son más modernos Digamos Las canastas Al básquetbol Después Los famosos Globos ¿Cuánto rompió? ¿Cuánto rompió? Dos 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 Muchacho Falló 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 Bueno Para la otra Para la otra Voy para la próxima Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludos Buenas noches Y así amigos Así es Siguen los puestos Las canicas Muchas muchas canicas Los juegos De las De las pelotas De básquet Y pues esto es un jueves Por la noche Vísperas A cuarto viernes Aquí en Tesotlán De Segura y Luna Vamos a regresar al parque Vamos a regresar al parque Y continuamos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Seguimos grabando Para todos ustedes Desde aquí Desde Tesotlán En las vísperas De cuarto viernes Pero vamos a ver Si mete la canasta Primero Casi Casi Vamos al parque A ver que más Hay por aquí Nos vemos Si ya confirmaron El baile Con cactus De neón Más al rato Y nosotros Seguimos aquí Para todos ustedes En el querido Bello Tesotlán De Segura y Luna Bueno Vamos a cortar Nos vamos a acomodar Ahí por el No Vámonos Vamos 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 a seguir grabando Vámonos para allá Vamos a meternos Aquí al kiosco El kiosco Emblemático De Tesotlán Buenas noches Buenas noches Buenas noches Este es el kiosco De Tesotlán Miren Hasta acá estamos Para ustedes Haciéndole Unas tomitas Y trayéndoles A ustedes Este video Vamos a escuchar La música Y seguimos grabando Con la música Con la música ¡Eh! ¡Eh! Vemos con Que ella está llorando Que ella está llorando Se le ve en la cara La tristeza enorme Que la está matando Y por más que quiera Ocultar su llanto Todo se le nota Que no herida el cariño Cuando más amabas Con tan poca cosa ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ahora, ¿qué te da? ¿Qué te da? Ahora, ahora el tiempo empieza a llegar De nuevo, a descubrir otra vez ¿Qué te da? ¿A dónde vas? Ahora, ¿qué te da? ¿Qué te da? Ahora, ¿qué te da? ¿Qué te da? De nuevo, a descubrir otra vez En el cielo ¡Con cuánta tristeza! ¡Camina por la vida! Tú me ven los ojos a la dama de cura de ca Pennsylvania Tú me ven los ojos a la dama de caollo en pena Tú me ven los ojos a la dama de caollo en porcentaje Tiene pena Por más que quiera ocultar su llanto todo se llega un plan Cueve el palillo cuando más ala, tu boca roja ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ahora, tú que te guste Ahora, tú que te guste Te duele tú, cuando es tu cielo Tú que me espero ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Ahora, tú que te guste Ahora, tú que te guste Ahora, tú que te guste Te duele tú, cuando es tu cielo También es tu ¡Ven! 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 Después de una ausencia de casi dos años, otra vez nos encontramos y doblamos las caras para bailar, para gozar, para disfrutar esta tarde que se escuche el grito de las mujeres. Y bueno, gracias al Señor de la Capilla que nos permite disfrutar esta noche con ustedes. Hasta la bonita, te espasté. Vamos con la comia, vamos con el ritmo de la orquesta y actos de óptica. Hace frío que son hijos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra y no se puede disfrutar esta noche con ustedes. Y bueno, gracias. No se puede disfrutar esta noche con ustedes. ¡A la noticia! ¡A la noticia! que era de mi pecho que era tomado cuando no quiero cuando no quiero al , al, al , al , al, a , y al , al , a , y al , a , al, a y al , al , a y dice es que lo quiero es que lo que tenía es el Gobierno de mi Stupid ... euro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Con mi dolor, causando penas tu hijo abajo fuera, no hay nada más ser de cariño para vivir. Mi corazón, desde el pasado no alcanzado de sufrir, no hay muchas veces que me sufrir, no hay nada más ser de cariño para vivir. Amigo Melchor, buenas noches, amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo un ratito, en vivo completo, en vivo. No hay estudiación de hoy, ya saben. Mi corazón, desde el pasado no alcanzado de sufrir, mi corazón, desde el pasado no alcanzado de sufrir, y que me quiera ver a sufrir, que me despierta y con su pez su enamorado, y así, buenas noches, saludos, todos los hombres, que me quiera ver a sufrir, de con el hecho de vivir. Margarita, buenas noches. Es una fusión, una fusión entre el coctel orquesta y el cactus de neón. ¡Sabor! Margarita, buenas noches, buenas noches. ¡Una música buena! ¡Sabor! Margarita, buenas noches. 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 Saludamos esta noche de Suatlante, Segura y Luna, Oaxaca, saludando a todos los paisanos que vienen de diferentes lugares, de la Unión Americana, de México, de Veracruz, de Oaxaca, capital. Saludamos, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, oye, saludamos a Salud, Oaxaca, también. Saludamos, estamos en vivo. ¡Gracias! 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 Conchita, saludos Conchita, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ya estamos en Tresotlán, aquí Segura y Luna, gozando, bailando, disfrutando, grabando para todos ustedes. Vamos a seguir por aquí, recuerden el video completo, los puestos de Noé Estudio Neón en YouTube. Esta es la Feria de Rivalidad, donde nos reunimos todos como comunidad, alzando el nombre de los buroqueños y de Tresotlán, el Segura y Luna, ¿cómo estás? Señorita Gómez, buenas noches hasta Costa Rica, ¿cómo estás? Saludos desde aquí, desde Guajua, Panteleón, Oaxaca. Esto es el bello Tresotlán, Tresotlán de Segura y Luna, donde está el milagrosísimo Señor de la Capilla, milagroso, milagrosísimo. Como el Señor de la Capilla. Estamos grabando para ustedes, esperándolo disfrute. Buenas noches, buenas noches. Saludos, saludos. Un ambiente 100% familiar. Muy rica la noche, muy rica la noche. Con bastante frío. Saludos, saludos. ¡Báilele, báilele, báilele! Marta, buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Voy a dormir en nuestros casos una hora y media, porque nos vamos a Santa María U a grabar. Dos días, dos días nos vamos a Santa María U. Por eso no dudamos de venirles a grabar ahorita. Rafita, buenas noches. Claro que sí, claro que sí. Ahorita los saludamos a Vinny. Ahorita los saludamos. Ahí está. Con coctel orquesta Vinny. Gastos, gastos de neón. Ya se puso bueno el baile. Víctor, pocos saludos, amigo Víctor. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo Víctor? Buenas, buenas, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Isabel, saludos, claro que si esta caja de hacer saludos, dejen sus saludos, dejen sus comentarios, son videos para los recuerdos, son videos para el recuerdo que se van a quedar La verdad, la vuelta a 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 como goza, como banda Ay chiquita, vámonos Ahí bailando, gozando aquí con El Suatlante Segura Luna Oaxaca Vamos ahí bailando La sujeción bosando, Billy Bollando esta hermosa muerte de Suatlante Segura Luna Oaxaca Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es un descanso, me siento muy contento, me siento muy contento Ya es un descanso, me siento muy contento Mi pierda me despero la pasamos también, quemando con los reto y que te queda bien Feliz, 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 feliz Claro que sí, amigo, casi míos, así es ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ... 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